Y bien gente, bienvenidos a un nuevo episodio de productos que nunca nadie pidió, pero la marca lo hizo igual y ahora lo vamos a querer, pero quizás no vamos a querer pagarlo. En esta nuestra edición número 1 tenemos esta belleza. Esto que está por acá es el Noctua NV FS1. Y sí, no es otra cosa que un ventilador para nuestro escritorio de la marca Noctua, que ustedes la conocen porque es de las mejores, si no la mejor marca que fabrica ventiladores a nivel mundial para la parte interior de nuestras PCs. Entonces, esta vez tenemos algo para la parte de afuera. Pero, ¿cómo rinde? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena? ¿Hace ruido? ¿Y qué otros productos de esta línea sacaron? Porque tenemos varios por acá. Vamos a verlo, luego un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. Durante siglos, los humanos hemos dependido de nuestras camas para recargarnos. 8 horas de sueño en un lugar fijo sin movernos. Es como si nuestros cuerpos fueran dispositivos antiguos, atados a un cargador de pared. Pero, ¿y si pudiéramos recargarnos mientras nos movemos? Bueno, aunque aún no podemos hacer eso con nuestros cuerpos, sí que lo podemos hacer con nuestros dispositivos. Y es que el Ugreen Nexo Powerbank de 12.000 mAh es como tener una cama portátil para tus gadgets. Esta pequeña bestia puede cargar una MacBook Air 2024 al 51% en tan solo 30 minutos con su carga rápida de 100 watts. Y tu iPhone 15 o tu Galaxy S24 Ultra los puede cargar más de 1,2 veces. Y si quieres cargar la Mac y el teléfono a la vez, también puedes. Es como tener un sillón que recarga tus dispositivos, pero sin necesidad de dejarlos en un solo sitio. Y todo eso con tan solo 309 gramos de peso. Ahora solo falta que Ugreen desarrolle un chip para que nosotros nos podamos recargar durante el día también y estamos listos. Para conocer más y adquirir el Nexo de Ugreen, te dejo el enlace en la descripción. Ve a verlo antes de que te toque recargarte. Vale, ya fuera de joda, no sé si lo saben, pero hace poco tiempo la gente de Noctob sacó una línea de productos categoría Home que están bastante interesantes, aunque por lo que pude ver tienen un precio que podría hacernos pensar dos o tres veces antes de comprar cualquiera de ellos. Porque sí, todos son particularmente costosos a mi criterio. Sin embargo, parece que están buenísimos. Comencemos primero con lo primero que les mostré. Vale, esto yo lo pude ver hace un tiempo en la Computex. Entonces, todavía no lo he hecho ni el unboxing, es la primera vez que lo estoy viendo junto con ustedes. Y básicamente, como les decía, es un ventilador para nuestro escritorio que no sé cómo se abre. Y digo que nadie pidió esto porque usualmente ventiladores hay de todo tipo. Ventiladores de pie, ventiladores que se ponen al costado, ventiladores que se amuran a la pared, ventiladores... Hay ventiladores de todo tipo y suelen ser relativamente económicos. Por ende, no sé por qué motivo a Noctob se le ocurrió hacer esto. Que es un producto bastante premium y que no sé qué tanto mejor pueda ser versus un ventilador grandote que cueste la mitad, ¿no? Vale, acá ya vamos viendo que el producto viene completamente armado. Y por menos, no hay más nada. Vamos a ver si hay algo más en la caja. Y sí, obviamente tenemos como una cajita de accesorios ahí abajo. A ver si la puedo sacar así. Ok, veamos. Tenemos entonces un conector que evidentemente tiene adaptador para los diferentes tipos de enchufes de los distintos países. Y les apuesto lo que quieran a que no hay uno para Argentina porque sabían que el enchufe de Argentina solamente está en dos países y entiendo que solamente Argentina y Australia. Si alguno sabe el por qué eso es así, déjenmelo saber en los comentarios. Primero, este es el norteamericano clásico, no es el de Argentina. Segundo, si no me equivoco, es el europeo. Y tercero, no mentira, este no es el europeo. Este es el europeo, el de las dos patitas. El de Argentina no está. Así que vamos a tener que así o sí utilizar un adaptador para poder conectar esto. Vale, aparte tenemos lo que parece ser un extensor de cable PWM. Tenemos un controlador de velocidad para el ventilador que tiene como dos lucesitas, una verde y una amarilla. Y evidentemente tiene acá el conector PWM. Y finalmente tenemos acá un adaptador por si lo queremos conectar directamente a la corriente. Supongo que esto lo podremos conectar al interior de nuestra PC si quisiéramos, pero está pensado básicamente para conectarse a la corriente. Finalmente tenemos un kit de montura con tarugos, precintos, como por si queremos poner el ventilador directamente a nuestra mesa de madera. Lo ponemos, o a la pared, por qué no, lo podemos poner y dejar fijo allí. Como todos los productos de Noctua, a simple vista ya se siente extremadamente robusto. Y lo primero que quiero decir es que todos, o casi todos estos productos que vienen acá como en un kit, se venden por separado. En principio el corazón de este producto es el ventilador NFA12 de 25 milímetros de espesor. Acá no se puede apreciar muy bien, pero es el de 25 milímetros de espesor de 120 milímetros. Este ventilador también está en 140, no estoy 100% seguro si esto viene directamente para 140 milímetros. Pero como vamos a poder ver en unos segundos, este mismo adaptador, esta misma montura, se puede utilizar para 140 milímetros también en caso de que ustedes ya tengan el ventilador. Bueno, ya, el ventilador se vende por separado, obviamente, si queremos. Después tenemos un fan grill que obviamente va a evitar que metamos los dedos acá como unos tontos y nos rebanemos el dedo. Tenemos la montura para absolutamente todo que nos va a permitir poner el ventilador acá, el fan grill y esto que ya lo vamos a ver. Y fíjense que por abajo tiene todas estas formas de montura, no solamente para los tornillos, sino también para poner precintos, para ponerlo básicamente como queramos. Y finalmente tenemos esto de por acá que parece como una turbina, pero básicamente lo que es, es una especie de concentrador de aire para que todo el flujo de aire del ventilador salga con más presión y salga en la dirección que nosotros estamos apuntando. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, claramente es que lo pongamos en nuestra PC, en nuestro escritorio, lo apuntamos, podemos o no amurarlo a nuestro escritorio, podemos o no amurarlo a la pared también, porque se pone así de esta forma, lo podemos poner en la pared. Y lo apuntamos hacia donde nosotros queramos, que estimo que va a ser hacia nuestro rostro, ¿no? Porque para eso es. Es rarísimo esto chicos, perdón. Y ya luego de eso lo que queda sería disfrutar de un aire fresquito. Ahora, esto que está acá, con todos estos accesorios, pongan en los comentarios cuánto crean que cuesta, se los voy a decir en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, todo esto cuesta 100 dólares. A ver, Nocto es una marca premium, ofrecen 6 años de garantía, todos los ventiladores de pie que compramos por ahí, en Amazon, en Mercado Libre, en cualquier lugar, en unas tiendas de la calle, no tendrán ni 3 meses de garantía y quizás cuesten la mitad que esto, quizás incluso menos, pero de nuevo se pueden dañar así. Este, se supone que lo podemos tener 24-7 encendido por hasta 6 años y no debería dar problemas, pero aún así, me duele. 100 dólares, me parece, me parece un poco loco. Y de hecho, debo decir que Noctua viene con esta tendencia de precios como bastante altos en estos últimos productos que ha sacado, incluyendo los Noctua NDH 15 Generación 2, que están alrededor de los 150 dólares y mucha gente se ha quejado de ello. Bueno, no quiero decir cuánto creo yo que vale, porque yo no estoy detrás del desarrollo de un producto así, yo no sé cuánto puede haber realmente detrás de que el producto se logre y esté como esté, pero vamos a conectarlo a ver cómo rinde, cómo suena, qué tanto aire echa, no sé. Vamos a ver. Y ya lo tenemos, tenemos por acá, por el control, una pequeña perillita, dos lucecitas LED, un botón que si lo toco no pasa nada, no se enciende todavía el ventilador. Así que simplemente giremos que estimo que es lo único que hay que hacer. Ahora sí se empieza a encender, se empieza a encender esta lucecita y ya estoy sintiendo, ya estoy sintiendo el ventilador. Sí, sí, sí. A ver, es un ventilador de PC. No va a tirar más aire que un ventilador grandote, pero está bueno. Y acá está el máximo. A ver, ¿qué pasa cuando le damos este botón? A ver. No siento que pase absolutamente nada. Les voy a dejar escrito en la pantalla qué se supone que debería ocurrir cuando se enciende, cuando tocamos este botón, pero yo no siento que esté ocurriendo absolutamente nada, así que lo voy a dejar apagado. Y en cuanto a sonido, sí se escucha. No es ruidoso, no es un ruido molesto, pero vamos a ver si ustedes logran escuchar desde acá. Y ahora el momento de la verdad. ¿Qué pasa si me lo apunto hacia la cara? Sí, es una brisita súper fresquita. No me hace ruido el ruido, valga la redundancia. Creo que ustedes entienden a dónde quiero llegar con esto. Acá tengo un pañito de microfibra súper sucio que lo utilizo para limpiar. Y lo ponemos acá adelante. Claramente tira aire. Claramente este dispositivo que está acá. Está haciendo un buen trabajo. Yo conozco los ventiladores Noctua, particularmente estoy muy familiarizado con este ventilador. Es el que he utilizado en casi todas las últimas PCs que he armado. Sé cuánto flujo de aire tira. Y sé que esto está haciendo bastante para incrementar la presión del mismo. Pero no deja de ser un ventilador de PC puesto en una montura con un adaptador para subir la presión. Esto que ustedes ven por acá son adaptadores para poder mover este bracket, ampliarlo y utilizar ventiladores de 140 milímetros en este mismo soporte. Y lo mismo pasa con la parte de adelante, digamos. Si nos fijamos, cuando volteamos esto por acá, acá tenemos dos agujeros extra para tornillos. Los cuales, si, digamos, sacamos este ventilador de 120 milímetros y ponemos uno de 140, va a quedar perfectamente bien para que quede en estos agujeros de más arriba. Vamos a pasar a los otros productos que quizás para los más techis podría estar incluso más interesante que esto. Bien, este segundo producto que tengo por acá es el ventilador multipropósito para refrigeración de dispositivos de Noctua de la línea Home. De nuevo, dice dispositivos, pero eso no significa que sea para nuestra PC porque esto va afuera de cualquier producto electrónico que tenga una toma o que expulse aire. Es decir, el producto que vimos antes era para refrigeración humana, por decirlo así, y este es para refrigeración de dispositivos. Electrónicos, tal cual como veíamos en, digamos, en el producto anterior, tenemos todo el kit acá, pero muchos de estos accesorios, por no decir casi todos, se venden por separado en caso de que ya tengas, por ejemplo, el ventilador y quieras aplicar algo de esto. Pero bueno, acá sacamos nuestro cooler, primero que nada. Uf, es bastante gruesito con los adaptadores. Y veamos que tenemos por acá, tenemos nuestro conector, tenemos nuestro cable de extensión, el controlcito. Básicamente todo lo mismo que teníamos antes, pero tenemos también acá cuatro tornillitos de los que se utilizarían en una PC. Y es que a ver, técnicamente esto sí que lo podríamos poner afuera de una PC, por ejemplo, en el grill de la parte de atrás. Supongamos que tienes algo, una placa de video o algún producto que no te permite, por ejemplo, cuando pones el watercooling en la parte de arriba, que no te permite poner ventilador en la parte de atrás. Bueno, esto lo podrías poner directamente en la parte de atrás. Es un poco un despropósito porque podrías poner realmente cualquier ventilador, pero bueno, este por lo menos tiene el grill que evitaría que cuando toques la PC por la parte de atrás le metas los dedos. ¿Para qué podría realmente utilizarse este producto? Bueno, a ver, tal como les dije antes, para básicamente cualquier cosa que se les ocurra, que sea un dispositivo electrónico que tenga una toma de aire o una zona por donde expulse aire. La PlayStation 5 o la Xbox Series X que tiene la toma de aire arriba. Básicamente es un ventilador de los de Noctua que ya vimos con una base de silicona que lo que hace es separar el producto del ventilador. Obviamente para que no toque con las aspas, para que no esté en contacto con el producto. Y además también ayuda como de forma indirecta a dirigir todo el aire hacia la zona importante. Es importante recalcar que esto va directamente hacia los orificios que tienen los ventiladores de Noctua para los pads anti-vibración que suelen venir en todos los pads de Noctua. Perdón, en todos los ventiladores de Noctua que son para PC y que también lo podemos conseguir esto en los colores de Noctua tradicionales que son el marroncito claro, así como el Chromax Black que está acá. Entonces, básicamente esto entra solo a presión, no hace falta poner absolutamente más nada. Y ahí está. Y de hecho, por el otro lado tenemos estos otros que también pueden servir para exactamente lo mismo, solamente que acá tenemos el grill porque va de este lado. Pero esto es lo que tienen, la ventaja que tienen estos es que son los mismos que pondrías en un ventilador, por ejemplo, de 140 milímetros. Entonces, si tienes solamente estos que están por acá, los puedes poner en los ventiladores de 120 o 140. En su lugar, si compras este por separado, solamente es para ventiladores de 120 o de 140. No estoy seguro si existe para 140, pero en este caso es solamente para 120. Vale, vamos a encenderlo. No sé si lo están escuchando o no sé si lo van a escuchar. Por algún motivo este tiene un sonido un poquito más agudo que el anterior, aun cuando es exactamente el mismo ventilador. Quizás es algo de la construcción, quizás es algo de los pads que hace que tengan un ruidito un poco más agudo, pero me acerco para que lo escuchen. Obviamente, recuerden que en este caso lo puse al máximo, pero ya si lo bajamos un poquitito, se escucha mucho, mucho menos. En general, los ventiladores de Noctua, chicos, son extremadamente silenciosos. Son, si no son los mejores, deben estar en el top 3 seguro de fábricas de ventiladores para PC, pero que no les quepa la menor duda. Y bueno, nada, este producto es igualmente bastante sencillo. Adivinen cuánto creen que valen en los comentarios. 5, 4, 3, 2, 2, soy un tonto. 1, 80 dólares americanos. 80 dólares por el kit con el ventilador, el enchufe, obviamente, el adaptador, este controladorcito, el grill, los pads. ¿Es caro? ¿Es barato? De nuevo, mucha garantía, mucho soporte de parte de Noctua. Todos sabemos que tenemos un ventilador que va a durar años y años y años. No quiero tirar el producto abajo porque realmente es bueno. Está muy bien hecho, está bien armado, está bien pensado. Simplemente me parece que el precio es un poco, por no decir, bastante excesivo. Bien, el último producto que vamos a ver el día de hoy es este Fan Hub que está por acá. Es bastante interesante porque nos da la versatilidad de poder conectar los múltiples dispositivos que están disponibles para la línea Home en un solo lugar, con un solo Hub. Que, por supuesto, también tiene su respectivo precio que no es particularmente económico. Pero antes de hablar de eso, vamos a hacer el unboxing. Desde ya podemos ver que tiene lugar para 8 ventiladores y pueden ser ventiladores de 5, 12 y 24 voltios. Así que no solamente podemos conectar, obviamente, ventiladores de la marca Noctua, sino que podemos conectar ventiladores de PC de cualquier otra marca. Bueno, es muy parecido al Hub que tienen ellos para adentro de la PC, ¿no? Pero en este caso es para la parte exterior. A ver, hay que sacar esto. Ah, viene, ok, viene desarmado. No desarmado, sino como... Sí, en dos partes. La tapa de arriba, que es como el embellecedor, porque si esto estuviera para dentro de la PC, no necesitaría esto. Simplemente lo pondríamos así como está esto y listo. Pero como esto va a ir, es un producto línea Home, no va a ir dentro de la PC, tiene que ser lindo. Entonces, esto se le pone técnicamente en la parte de arriba y ya estamos listos. Después, no parece que tenga demasiada más ciencia. Obviamente, tenemos para conectar 8 ventiladores y tenemos nuestra entrada de corriente, que puede ser bien por PWM o también por un adaptador de corriente como el que tenemos en los otros kits que ya abrimos. De hecho, vamos a probarlo. Vale, entonces el proceso es bastante sencillo. Simplemente conectamos nuestros ventiladores a los distintos puertos del Hub. No debería ser relevante qué puertos utilicemos. De hecho, yo estoy utilizando acá el 7 y el 8. No hay que utilizarlos en orden. Eso no debería importar. Tenemos en este puerto de por acá una entrada para el control, donde también podríamos directamente conectarlo hacia una fuente PWM directamente. Acá conectamos esto que va hacia el controlcito del que vimos en cualquiera de los otros kits. Ahora simplemente conectamos, levantamos velocidad. Ahí tenemos ambos dispositivos conectados a un solo Hub de ventiladores, conectados a un solo dispositivo de corriente, a un solo adaptador, y utilizando un solo controlador de velocidad. De esta forma podemos tener hasta 8 dispositivos de la línea Home, si es que se quieren gastar 800 dólares en 8 dispositivos, menos más, creo que 45, que es lo que cuesta el fan Hub. Tanto esto que está por acá, este ventilador, como el Hub en sí mismo, tienen imanes por la parte de atrás. Entonces, Seba, no si puedes venirte por acá arriba, puedes ver acá, donde tenemos nuestra camarita sanital. Si ponemos esto acá, se queda pegado. Y si ponemos también el ventilador, este es más pesado, así que deberíamos poder ponerlo en un sitio donde realmente agarren bien los imanes. Pero esto es solamente para mostrarles que en efecto tiene posibilidad de ponerse así. Y no me animo, no me animo a dejarlo ahí, pero a ver, ahí en diagonal quizás. Ahí. No lo voy a dejar más tiempo porque se va a caer y va a quedar como un tarado. Básicamente, toda la línea de productos Noctua Home separada en kits, porque luego todos los demás productos que son individuales los podemos comprar por separado, pero como que ya vienen acá. A mí me encantó. Honestamente, esto me lo voy a llevar ya mismo a mi casa ahora que se viene el veranito, en Buenos Aires, que es un infierno. Esto seguramente va a estar muy bueno y va a ser muy útil. Ahora, ¿me preguntan si pagaría 100 dólares por él? Posiblemente no, pero los leo en los comentarios. Como siempre, gente, muchas gracias por habernos visto. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Wayan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!